El Comité Ejecutivo Orden del Día Primero, lectura y aprobación del acta anterior Segundo, comunicaciones Tercero, programaciones Cuarto, cuerpos técnicos habilitados Cinco, apelaciones Y sexto, varios Primer punto, lectura y aprobación del acta anterior Segundo, comunicaciones Oficio del Abogado Guillermo Santos El Comité Ejecutivo me delegó para que intermedie en el instituto surgido por la sección temporal de derechos deportivos Mediante la cual el Club Asociación Deportiva 9 de Octubre cede a préstamo a Barcelona Esporting Club Hasta el 31 de Diciembre del 2017 Los Derechos Deportivos y Federativos del Jugador Señor Mina Mina Anderson Joffrey Habiendo dialogado separadamente con un representante de ambos clubes Sin que se haya podido encontrar una fórmula conciliatoria Más, el Club Asociación Deportiva 9 de Octubre envía al suscrito una adenda modificatoria Del contrato de trabajo celebrado con anterioridad con el jugador Señor Mina Mina Anderson Joffrey Extendiendo el plazo de vigencia de su vinculación a dicho club hasta el 31 de Diciembre del 2019 Documento con el cual se subsana las falencias reglamentarias que anoté en mi informe de fecha 2 de junio de este año Por tanto, considero que uno de los señores miembros del Comité Ejecutivo Debe solicitar la reconsideración de lo resuelto en sesión del día martes 3 de junio del 2014 En la que se dispuso no ceder trámite al reclamo del Club Asociación Deportiva 9 de Octubre a credor Y en su lugar se conceda a Barcelona Sporting Club deudor el plazo de 30 días para que cancele los valores adeudados Atentamente, abogado Guillermo Sarto, guarda asesor jurídico Este es un caso que se trató el día martes pasado Y lo del 9 de Octubre y Barcelona sabían que tenían el reclamo del abogado Guillermo Sarto Pero, en vista de que ha venido otro contrato Atenticado anteriormente que tiene hasta el 2019 Hay que reconsiderar los resultados del día martes 3 de junio del pasado Gracias 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 Yo planteo la reconsideración en vista de la comunicación que ha enviado el asesor jurídico Es más, planteo que se acepte el informe Porque este comité ejecutivo de la semana anterior Resolvió encargarle a él que medie entre Barcelona y el Club 9 de Octubre Para que se enmendara ese vacío que había en la cuestión de los contratos Tanto del 9 con el jugador como del 9 con Barcelona El Club 9 de Octubre con Barcelona Y así mismo planteo que se dé trámite a la petición del Club 9 de Octubre Porque una vez que ya se ha Como se nota en el informe Se han arreglado La parte, los vacíos que había en esto Tiene razón el reclamo del Club 9 de Octubre Hay que darle el trámite Pero de igual manera yo pienso que los plazos tienen que suspenderse Hasta que termine el campeonato mundial Porque este comité ejecutivo en su momento resolvió acogerse a la normativa FIFA De dejar suspendidos todos los plazos que tengan que ver con cuestiones económicas Mientras se realiza el campeonato mundial Entonces en todo caso después que ya termine el campeonato Se pasaría a darle los 30 días que está subiendo el doctor Sato Es el campeonato mundial Se acepta el informe del... Sí, dijo el doctor Guillermo Sato Y una vez más, repito, fue de imposición Que era bien claro Que los 30 días comienzan a correr después de que termine el campeonato mundial Cuando ya se arriscale aquí Normalmente el campeonato Allí comienza a correr el plazo que se le está dando a Barcelona para que canse Comunicación de la Comisión de Escenarios Deportivos De conformidad con la disposición del comité ejecutivo Se procedió a inspeccionar el estadio Rafael Vera Yepes Del Cantón Bavaoyo, provincia de los Ríos El mismo que fue solicitado por el Club Espolis El mismo que tiene las siguientes observaciones Primero, el escenario en general dispone de todas las localidades Segundo, en la cancha se están realizando los trabajos de nivelación Tercero, los camerinos de jugadores están en buen estado Cuarto, en el camerino para árbitros se están terminando los trabajos de agua potable y energía eléctrica Quinto, deben complementar y habilitar la enfermería Sexto, en graderío y servicios higiénicos deben mejorar las condiciones de aseo y limpieza Con esas consideraciones el escenario puede declararse acto También recomendamos que continúe con los trabajos permanentes de mantenimiento del escenario deportivo Particular que comunico para los fines pertinentes atentamente Arquitecto Ramiro Padilla, Comisión de Escenarios Deportivos De acuerdo al informe de la Comisión de Escenarios Eléctrica Ramiro Padilla puede jugar este fin de semana con el retoje desde el estadio Ya, ya, sigan Comunicación del Club Sport MLM Por medio del presente recibo el más retoso saludo de las personas que conformamos el Club Sport MLM Y a su vez queríamos solicitar de la manera más cordial su ayuda con la aprobación de parte de la FED Para adelantar la fecha décima segunda del campeonato nacional 2014 categoría sub-12 y sub-14 Misma que está programada para el día sábado 21 de junio en la ciudad de Guayaquil contra el Club Deportivo Cuenca Y posponer asimismo la décima tercera fecha programada para el 28 de junio contra Barcelona Ambas fechas oficiamos como locales El motivo de esta solicitud es debido a que nuestras categorías formativas han sido invitadas al Torneo Internacional Miami COP 2014 En la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos Y no estarán en el país los días 21 al 29 de junio del 2014 Hemos conversado y solicitado a nuestros rivales de esa fecha su permiso para adelantar y posponer los encuentros respectivamente Y satisfactoriamente nos han dado una respuesta positiva para realizar el cambio a lo cual estamos muy agradecidos Por tal motivo las fechas quedarían así Gracias Ok, mira por tal motivo las fechas quedarían así miércoles 18 de junio con Deportivo Cuenca a las 14 horas las U12 y 16 horas las U14 en el Polideportivo Los Amales miércoles 2 de julio con Barcelona a las 14 las U12 a las 16 horas las U14 en el Polideportivo Los Amales agradeciendo por la atención que se sirva a brindar a la presente quedo de usted atentamente Carlos Cando, Coordinador de División Informativa del Club Sport MLM la una fecha es con Cuenca con Cuenca y la otra con Barcelona con Barcelona, ¿ya tiene el cuenca aquí? ¿está autorizado? y las respectivas comunicaciones de los dos equipos si está autorizado no hay ningún problema aprobado aquí tengo algunas comunicaciones sobre colores de los uniformes del Club Los A se está presentando el uniforme principal y alterno por el otro lado con el público que se sirva a su mujer para la escuela ¿está en algún momento? 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 del Club Deportivo Chunchi el uniforme alterno de esta presentación del Club Morona del Club Ciudadela del Norte comunicación de la Asociación de Morona Santiago ponemos en su conocimiento que el Club Social, Cultural y Deportivo Oriente por razones internas ha decidido no participar en el campeonato de segunda categoría temporada 2014 de igual manera hacemos conocer que el Club Deportivo Morona participará en el campeonato de segunda categoría conjuntamente con los clubes ya inscritos que son Municipal Sucúa y Liga Deportiva Juvenil adjunto los oficios presentados por parte de los clubes Oriente y Morona por la favorable atención anticipo mi sincero agradecimiento atentamente Carlos Galarza presidente de la Asociación de Morona Santiago si usted regla todas las comunicaciones que manda que en vez de no intervenir y es que va a intervenir o siga tercer punto programaciones décima sexta fecha de la serie B de la Copa Pílceme un técnico topaxi invagura el sábado 14 a las 16 horas en el estadio La Concha de La Cajunga asesor Marco Jurado comisario Vinicius Mayorga zona visitante general oriental precio palco 10 tribuna 8 general 5 la sub 18 a las 12 horas asesor Hugo Muñoz Liga de Puerto Viejo del Fin sábado 14 a las 20 horas en el estadio Graves Tamarindo de Puerto Viejo asesor Félix Badaraco comisario Carlos García zona visitante general norte la sub 18 a las 12 horas en el colegio de ingenieros civiles en Puerto Viejo asesor Vicente Gile Macará la sub 18 solicita que se programen a las 4 de la tarde la sub 16 a las 2 y la sub 18 a las 4 cambio de hora nomás señor presidente a ver la sub 18 a las 4 de la tarde y la sub 16 a las 2 de la tarde entonces te daría la la B a las 20 horas y la sub 18 a las 16 horas Macará Municipal Cañar el día sábado 14 a las 15 horas en el estadio Bellavista de Ambato asesor Roberto Tapia comisario Estefano Palacio zona visitante general oriental dirigente B palco este entradas palco 15 tribuna 10 preferencia 6 general 4 la sub 18 a las 12 horas en el complejo de Macará en Ambato asesor Luis Fonseca deportivo Azogues técnico universitario el sábado 14 a las 15 horas en el estadio Municipal de Azogues asesor Roberto Arcaya comisario Pedro Sedeño zona visitante preferencia norte precio palco 8 tribuna 6 preferencia 4 general 3 la sub 18 a las 12 horas en el estadio Municipal de Biblia asesor Carlos López River Plate Expo el día viernes 13 a las 15 horas en el estadio La Fortaleza en Guayaquil asesor Víctor Nero comisario José Vázquez zona visitante tribuna precio general 5 la sub 18 a las 13 horas en el estadio Alejandro Ponce Novoa en Guayaquil asesor Emilio Morla deportivo Quevedo Aucas el día sábado 14 a las 16 horas en el estadio 7 de octubre en Quevedo asesor Pedro Tenorio comisario Galo Guillén zona visitante general sur dirigente palco central precio palco 12 tribuna 6 general 4 la sub 18 a las 12 horas en el complejo Abrilza en Quevedo asesor Jefferson Pazmiño décima octava fecha de la serie B de la Copa Pilsen Espol y Macará el domingo 22 a las 15 horas en el estadio Rafael Vera Yepes de Babaoyo la sub 18 a las 14 horas en el estadio San Jacinto del Búa en Santo Domingo Delfín deportivo Azogues el domingo 22 a las 12 horas en el estadio Jocay en Manta la sub 18 a las 12 horas en el estadio Colisa en Manta técnico universitario Cotopax el sábado 20 la sub 16 a las 11 y la sub 18 a la 1 el 22 la sub 16 a las 11 y la sub 18 a la 1 ya quedaría entonces la sub 18 a las 13 horas en el estadio Colisa técnico universitario Ute Cotopax el sábado 21 a las 16 horas en el estadio Bellavista en Manta la sub 18 a las 12 horas en el complejo técnico universitario Cancha 1 en Manta Municipal Cañar Liga de Puerto Viejo el sábado 21 a las 15 horas en el estadio 26 de enero en Cañar la sub 18 a las 14 horas Inbabura Deportivo Quevedo el sábado 21 a las 16 horas en el estadio Olímpico de Ibarra la sub 18 a las 12 horas en la Liga Cantonal de Tabago Aucas River Play el domingo 22 a las 11 horas 30 en el estadio de Aucas en Quito la sub 18 a las 12 horas el día sábado 21 en la cancha alterna de Aucas en Quito décima sexta fecha de la sub 16 B Uteco Topax Inbabura el sábado 14 a las 10 horas en el estadio La Pocha en Atacunga Liga de Puerto Viejo Delfín el día sábado 14 de junio a las 14 horas en el estadio Ingenieros Civiles en Puerto Viejo Macará Municipal Cañar el día sábado 14 a las 10 horas en el complejo Macará en Ambato Deportivo Asobe Técnico Universitario el día sábado 14 a las 10 horas en el estadio Municipal de Biblian River Play Espoli el día sábado 14 a las 11 horas en el estadio Alejandro Ponce en la ciudad de Guayaquil Deportivo Quevedo Aucas el sábado 14 a las 10 horas en la cancha Altrisa de Quevedo décima octava fecha la sub 16 B Espoli Macará el sábado 21 a las 12 horas en el estadio San Jacinto de Búa en Santo Domingo Delfín Deportivo Asobe el sábado 21 a las 11 horas en el estadio Colisa en Manta Técnico Universitario Uteco Topaxi el día sábado 21 a las 10 horas en el complejo técnico universitario en Ambato Municipal Cañar Liga de Puerto Viejo el sábado 21 a las 12 horas en el estadio 26 de Enero de Cañar Inbabura Deportivo Quevedo el sábado 21 a las 10 horas en la Liga Cantonal de Otavalo Aucas River Play el día sábado 21 a las 10 horas en la cancha interna de Aucas en Quito Décima primera fecha de la sub-12 y sub-14 Aucas Manta el día sábado 14 a las 10 horas en la cancha interna de Aucas en Quito Universidad Católica Inbabura el día sábado 14 a las 10 horas en la sub-12 a las 12 horas en la cancha de San Marcelo Pacheco en Quito Esbulo Independiente José Terán el sábado 14 a las 11 horas a las sub-12 a las 13 horas a las sub-14 en el estadio San Jacinto del Bú en Santo Domingo Puteco Topaxi Deportivo Quito el sábado 14 a las 10 a las 12 a las 12 a las 14 en el estadio La Salache en La Tacunga Liga de Puerto Viejo Liga de Quito el sábado 14 a las 11 horas a las sub-12 a las 13 horas a las sub-14 en el estadio Pepo y Chino de Puerto Viejo Delfín el nacional el sábado 14 a las 10 a las 12 a las 12 a las 12 a las sub-14 en el estadio Colisa en Manta Técnico Universitario Liga de Loja el sábado 14 a las 10 horas a las 12 a las 12 a las 12 a las sub-14 en el complejo Técnico Universitario en Ambato Mucho Runa Deportivo Quevedo el sábado 14 a las 12 a las 12 a las sub-12 a las 14 a las 14 a las sub-14 en el complejo de Mucho Runa en Ambato Olmedo Municipal Cañar el sábado 14 a las 12 a las 12 a las sub-12 a las 14 a las sub-14 en el estadio Yaruquí en Río Bamba River Play Barcelona el sábado 14 a las 9 a las 12 a las 11 a las sub-14 en el complejo Aso Guayas en Guayaquil Deportivo Asoge Macará el sábado 14 a las 12 a las 12 a las 14 a las 14 a las sub-14 en el estadio Manuel J. Calle de La Truncal Deportivo Cuenca Emelé el sábado 14 a las 10 a las 12 a las 12 a las 14 en el estadio Huichil en Cuenca Décima Segunda fecha de la sub-12 y sub-14 Independiente José Terán Espol el día sábado 21 a las 10 a las 12 a las 12 a las 12 a las 14 en el complejo Independiente del Valle en San Guayquil Deportivo Por favor solicito que el partido de la sub-12 sea a las 11 y el de la sub-14 a las 13 Independiente de esto Ya quedaría 11 y 13 horas Deportivo Quito un teco tocarse el día sábado 21 a las 10 a las 12 a las 12 a las 14 en la cancha de Carcelén en Quito Liga de Quito con Liga de Porto Viejo el sábado 21 a las 10 a las 12 a las a las 10 a las 12 y a las 10 a las sub-14 las 12 juegan en Pomazqui en la cancha Cascarón y las 14 en la cancha Pomazqui Formativa Nacional Delfín el día sábado 21 a las 10 a las 12 a las 12 las 14 en la cancha Tumbaco en Quito Inbabura Universidad Católica el sábado 21 a las 10 a las 12 a las 12 las sub-14 en la Liga Parroquial de Alpachaca en Ibarra Manta Aucas el sábado 21 a las 10 las sub-12 a las 12 las sub-14 en el Estadio San Juan de Manta Mancará Deportivo Asoge no ha puesto programación Deportivo Quevedo Muchuruna tampoco Barcelona River Play el día sábado 21 a las 9 horas las sub-12 a las 11 horas las sub-14 en la cancha Rapito Chuchuca en Guayaquil MLE Deportivo Cuenca el día miércoles 18 18 a las 14 hora las sub-12 a las 16 hora las sub-14 en la cancha número 2 en Guayaquil Municipal Cañar Olmedo y Liga de Loja con técnico universitario no han puesto horarios todavía Independiente José Terán su-12 Pérez Juzga Wilson médico Rodríguez Mera Galo director técnico primera tercera Juliani Walter preparador físico Deportivo Municipal de Primera Tulsi Francisco Javier preparador físico River Play su-14 Ortega Castillo Florencio quinesiólogo Aucas U-16 Bone Olmedo Freddy preparador físico Quinto punto apelaciones Me permito juntar el recurso de apelaciones de apelación interpuesto por el club River Play a la sanción impuesta por la comisión disciplinaria al jugador señor Levi Martínez Caicedo mediante resolución tomada en el acta de sanciones número 14 del martes 27 de mayo del 2014 correspondiente al partido entre Macará versus River Play el mismo que se realizó el domingo 25 de mayo del año en curso en el estadio Bellavita de la ciudad de Embargo esta documentación ha sido analizada por la comisión disciplinaria y se la tramita inmediatamente para conocimiento del comité ejecutivo atentamente ingeniero Carlos Estrada presidente la apelación dice Mario Tamayo Mendoza en mi caridad de secretario general del club deportivo River Play Ecuador y representante de la Federación Ecuatoriana del Fútbol ante usted comparezco expongo y solicito primero antecedentes el señor Levi Martínez integrante del primer plantel de River Play Ecuador fue incluido en el informe arbitral del señor Fabián Muñoz por gestos obscenos con las manos que observó el cuarto árbitro del partido en que nuestro club empató con el club Macará de Embargo en dicha ciudad el domingo 25 de mayo del 2014 según cuenta del acta de sanción número 14 de la comisión disciplinaria de la Federación Cuatrines Fútbol fue sancionado con la pena de cuatro partidos aplicando los artículos 170 y 182 de su reglamento para establecer las infracciones señaladas dicho organismo se basó en el informe del árbitro del Cotejo entre paréntesis quien a su vez se basó con el informe del cuarto árbitro es decir él y los demás miembros de la interna no lo vieron y de su comisario segundo apelación por no encontrarse el River Play Ecuador de acuerdo con la resolución expedida por la comisión disciplinaria pues es claramente injusta y le causa grave grave importante encontrándome dentro del periodo reglamentario comparezco para interponer como en efecto interpongo el recurso de apelación para ante el comité ejecutivo de la Federación Cuatrines Fútbol de la resolución tomada por la comisión disciplinaria el martes 27 de mayo del 2014 a fin de que se deje sin efecto la sanción de cuatro partidos tercero fundamento de hecho y de derecho primero consta claramente que en el informe del árbitro que él jamás vio el aparente gesto obsceno ni sus compañeros asistentes no así el cuarto árbitro y el comisario del partido que son quienes informan resulta difícil de creer que un jugador que acaba de obtener un resultado positivo en calidad de visitante una vez concluido el encuentro realice una señal obscena a la barra del club visitante y justo frente a frente a las autoridades del partido el legislador deportivo en las distintas redacciones de los medios de prueba da el informe de la calidad de prueba principal de los hechos ejercidos durante el desarrollo de la programación recordemos como el comité ejecutivo de la federación ecuatoriana del fútbol durante el presente año 2004 ya sentó un precedente respecto de un jugador por una errónea interpretación de un gesto que él a su criterio consideró obsceno Neisser Reasco fue suspendido por la comisión disciplinaria al festejar un gol la terna mitral consideró que fue un corte de manga obscenidad y la explicación que dio la defensa del jugador fue que él claramente señalaba que tenía sangre en las venas en virtud de un discurso de motivación que había recibido el equipo antes del partido de los prestados se concluye que el comité ejecutivo sí tiene la opción de valorar y definir lo que claramente es un gesto señaló obscena en este caso solicito se pida la comparecencia el comisario de juego del árbitro central su dos asistente y su cuarto árbitro del partido antes mencionado como un dato adicional no existen videos ni de canal que transmitió el partido ni de algún otro que acredite la existencia del llamado entre comillas esto obsceno segundo de conformidad con el primer artículo de su estatuto la federación ecuatoriana fútbol como es natural se encuentra sometida a las leyes de la república tercero la constitución política de la república consagra el principio del indubio pro reo al determinar que en caso de duda la norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido más favorable al encauzado cuarto ese principio es confirmado la legislación penal que determina entre comillas prohíbese en materia penal la interpretación extensiva el juez debe atenerse estrictamente a la letra de la ley en los casos de duda se le interpretará en el sentido más favorable al reo cierra comillas quinto el mismo reglamento de la comisión disciplinaria prescribe que abre comillas será punible todos los actos que de manera expresa contemplare este reglamento cuando se cometieran con voluntad y conciencia de la manera intencional o cuando sin haber intención fuere de carácter peligroso o inconveniente y hubiera precedido advertencia del comité o de la comisión disciplinaria cierra comillas es claro en el caso que nos ocupa que no ha existido voluntad conciencia e intención de ofender ni se ha ofendido con gesto obsceno a alguien y menos muchísimo menos al público de la noble ciudad de ambarto la querida y respetada ciudad de las flores y las frutas sede de importantísimos hechos históricos de nuestra nación sexto el segundo inciso del artículo 19 del reglamento de la comisión disciplinaria establece la posibilidad de utilizar el video para determinar la identidad de los autores de hechos considerados punibles en cuyo caso puede absorber y sancionar a los involucrados si el video puede ser utilizado para absorber y sancionar a los implicados en una infracción mucho más para absorber cuando no ha existido la infracción injustamente imputada siete el código de procedimiento penal prescribe en su parte pertinente que para de los indicios se pueda presumir el nexo causal entre las infracciones y sus responsables es necesario entre comillas que la existencia de la infracción se encuentra comprobada conforme a derechos cierre comillas lo cual en el caso que nos ocupa como se ha se ha demostrado no ha ocurrido porque la verificación con video no puede ser realizada por ende falta un elemento de prueba vital que es la aplicación del video siguiendo el mismo sentido establece que las presunciones deben fundarse en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones por todo lo expuesto respetuosamente solicito se consideren los argumentos de hecho y de derecho expuestos y se deje sin efecto la drástica sanción impuesta al señor Levís Martínez de conformidad con lo dispuesto en el artículo respectivo del reglamento de la comisión disciplinaria acompaña el dinero en efectivo la suma de 200 dólares es justicia Mario Tamayo Mendoza secretario general del River Play pregunte si están aquí presentes todas las personas que se citó para el día de hoy para esta apelación se ha convocado el señor Fabián Muñoz árbitro presente Alejandro Chafla árbitro Luis León comisario y al al jugador el señor Levís Martínez el señor Chafla es el cuarto están las cuatro personas que se han convocado para la apelación bien no hay video por eso no podemos ver exactamente como que es lo que pasó que era su señor le pido por favor que haga sus exposiciones bien hechas diciendo la verdad y que es lo que pasó para nosotros tomando una decisión para el último comité tiene la palabra el abogado Mario Taman muchas gracias señor presidente primero vamos a analizar el tema en instancia esto no el apelar no queremos que se malentienda como que no comprendemos el margen en el que se tiene que manejar las comisiones disciplinarias y el margen en el que se tiene que manejar los señores árbitro y malinformados lógicamente que con la comisión disciplinaria tiene que actuar en base a su prueba principal que es el informe arbitral y al no existir el video no podemos hacer una comprobación por ende para un hecho tan complejo y que ha pedido una sanción de suspensión incluso podría haber sido mayor de la tener o no la comprobación por el video de comprobarse o que haya sido realizada falta un elemento de prueba y al faltar un elemento de prueba fundamental como es el video la sanción tiende a correr una suerte de sexo ¿por qué? porque no se han agotado todas las instancias que prueban y se han agotado todas las pruebas posibles para comprobar la culpabilidad de una persona recordemos que la constitución de nuestro país abre la presunción de inocencia ante cualquier evento o caso lógicamente la condición disciplinaria está atada al informe pero en segunda instancia si podemos analizar si no existe este elemento de prueba es un tema que juega a favor de la penal por primer punto ahora el segundo punto referente a los señores ángeles es claro lo que el señor Fabián Muñoz informa pero no informa porque lo haya visto en su informe textualmente dice el mismo que no puede ser reformado el día de hoy que por informe de cuarto A de vitro que observó el B ahora ¿qué vio el señor Partuario? ¿qué es un visto excede? es un tema que ya lo hemos debatido en muchísimas oportunidades aquí en el comité ejecutivo en los congresos y es un tema muy subjetivo que va de dos partidos a seis meses o un año y subvención por ende esa interpretación subjetiva que puede dar de lo que vio un señor árbitro tiene que ser comprobada desde nuestro punto de vista con todas las pruebas del caso porque su consecuencia puede ser lamentable para el desenvolvimiento de un jugador en particular por ende ¿qué es el gesto excede? yo sí quisiera que nos definan porque lo que para objetivamente yo creo que dentro de la cultura popular ecuatoriana lo que es un gesto excede ya no tenemos claramente definidos y dos hay precedentes dados por este comité ejecutivo de interpretación de lo que ha dicho el árbitro me recuerdo tanto en el año 2004 que fue el señor Mauricio Menos que estaba en el comité ejecutivo había informado un corte de manga de la ley serrea y lo digo con profundo respeto para el jugador y que estamos hablando y dialogando aquí incluso con los señores árbitros cuando yo me recuerdo que fue uno de los primeros casos que vi yo entré a la ley en ese año y me asombró me asombró de sobremanera el ver que la defensa del club en ese momento alegó correctamente la interpretación que el jugador le daba y el jugador habló y dijo si efectivamente yo le señalé los brazos señalé las primeras y los primeras porque habíamos recibido una charla motivacional antes diciendo que teníamos que jugar porque tenemos sangre en las venas por eso hice el gol y es que tenemos sangre en las venas el árbitro Mauricio que lo había informado correctamente él informó él informó lo que vio y para él para el jugador que lo había realizado no fue así se lo expuso y la ecuatoriana levantó la asociación yo lo que quisiera saber de la forma más rápida de todo es decir señor Abre no es ir a respetar sus informes señor comisario no es ir a respetar sus informes es aclarar lo que se vio porque yo si pongo Abre en la apelación yo o sea que manténgonos en un punto el otro Macaray River se saca desde mi punto de vista para todo el equipo costeño que va a jugar en el medio día que no lo den es un buen resultado que lo empaten es como ganar y en ese partido Macaray tuvo todo para ganarnos y gracias a Dios se empató gracias a Dios para River por ende no hay ninguna bronca con nadie no hay ningún ningún elemento que uno pueda decir lo llevó al jugador a estar con la cabeza caliente y hacer un estoceno al público que la está en el árbitro o sea no fue su intención de pronto el árbitro lo que vio le pareció que fue un estoceno pero eso no lo aclarará más creo yo que sin ánimo de quedar sin ánimo de hacer espíritu de puerto de comisario árbitro sino como hay un joven diciendo lo que en realidad bien porque lo que tienen que calificar y en ese hobby trans ya no son ellos sino ustedes si fue un estoceno o no fue un estoceno porque al no definirlo porque si en el informe nos ponía fue un estoceno me hizo una yuca fue un estoceno se agarró los enitales fue un estoceno fue un estoceno que otro estoceno hay o sea no quiero ser más gráfico con el tema pero si fue un estoceno me sacó la lengua o fue un estoceno me ha claudido es lo que quisiéramos saber le doy la señor presidente para que desarrolle ¿quién es el cuarto hábito? cuarto hábito por favor Buenas noches señor presidente señores miembros del competidor de la federación ecuatoriana me permito presentarme me llamo Alejandro de Chambra soy árbitro de segunda categoría y yo realicé las funciones de cuatro árbitros en el partido de dimensión entre Macaay y la ley en cuanto a lo impuesto en el informe en conjunto con el señor Fabián Muñoz debo acotar que nosotros siempre realizamos una planificación como un grupo arbitral como una corteta arbitral y dentro de esas recomendaciones aparte de de la función de cortar arbitral y lo que tiene que ver con el administrativo siempre nos da una recomendación muy grande que es la de ser los últimos en abandonar el campo de juego en la finalización del primer tiempo como en la finalización del partido el hecho de mención que tiene que ver con el señor portero de Riverplay jugador número 12 que estaba identificado en el acta de juego debo acotar mis palabras lo que sucedió fue en la finalización del partido el hecho sucedió mientras los jugadores de Macaay abandonaron el campo de juego yo me quedé observando y mientras yo me procedía a dirigir a la boca de túnel que conduce a los campeonatos de árbitros a 10 metros se encuentra la boca de túnel del equipo visitante en este caso Riverplay entonces mientras yo me dije allá el señor portero fue el último en abandonar fue el último del equipo en abandonar y yo procedí a observar a ver el gesto que realizaba en respuesta a los insultos que recibía de parte de la hinchada de Macará ahí hubo una respuesta porque los hinchas de Macará se aglomeraron y como estaba muy cerca de la boca de las mallas respectivas procedieron a insultarle a la señora entonces él lo que hizo fue un acto y no sé si me permiten realizar el acto y no tienen ningún tipo de con su mano izquierda lo que él realizó fue cerrar el círculo y con su mano derecha con el dedo medio procedió a realizar a la banca a la hinchada que se gustaba encontrar en la ESMA entonces yo observé eso no estuve ni a 10 metros identifiqué el número del jugador después de eso inmediatamente ingresé yo al túnel le procedí a informar al árbitro central señor Fabián Muñoz el mismo que procedió a consignar el informe como consta las palabras de este señor presidente quiero escuchar al señor comisario después en verdad yo sube la oportunidad de estar de árbitro central en el partido el día domingo 25 Macara Riversley creo que mi compañero en buena manera explicó lo sucedido nosotros como árbitros siempre tenemos una conversación antes de una media hora para que todo el partido no salga de buena manera como así fue y siempre la recomendación que se les da a los cuartos árbitros y cuando yo hago de cuartos árbitros en la primera categoría la recomendación con las mismas en que cuando un partido al primer tiempo ellos sean los últimos de ingresar al camerino y al finalizar en igual forma y así se lo hizo mis compañeros asistentes mil personas en el momento en el momento que estábamos ya descansando en el camerino después del partido no pudimos observar porque claramente se explica en el informe que nosotros ya ingresamos en el camerino en el momento que crezó nuestro compañero en el momento antes de hacer el informe perdón pero a veces el jugador en igual forma pero lamentablemente lo que observó el señor cuartos árbitros con el señor comisario eso que puedo decir en esa noche el señor jugador quiere ajustar algo buenas noches para las personas presentes creo que está el consuelo para mí estar en esta posición igual no es venir hasta aquí a tratar de defendir las cosas que realmente no ha hecho tiene que grabarse coja el micrófono tiene que grabar creo que es más que injusto el informe que el señor ya está presentando sobre mí porque me dirigía a restriar a un suyo a firmar porque soy el capitán del equipo y como capitán mexicano cuando camine ustedes venían tras unir ustedes aún están en la cancha si ya una rueda y una orilla que no se costumbra hacer como hay un eso tan preciso lo que dice voy a responder a lo que siempre hago cada vez en la cancha porque reciben suro desde el momento en que inicio de comentar hasta que salga y no respondí como el señor respondí como siempre respondí con un aplauso en ningún momento como persona he tenido la necesidad de hacer ese tipo de cosas porque no lo necesito yo soy una persona con integridad principio y talento por encima de cualquier cosa y yo no necesito hacer ese tipo de cosas creo que yo aceptaría de la persona que hizo el informe que por la distancia se haya equivocado porque un guante de arquero con protectores de dedos no se da para volver el dedo si no lo has tenido nunca ponete en esta acción que no eres capaz de hacer así tiene unas félulas arriba que no te permiten juntar los dedos para que sea más preciso el dedo grande de la mitad que dices que introducí en el círculo de los dos dedos también tiene félulas y no cabe busca un guante de arquero péntelo intenta hacer eso viene aquí y lo hace para usted también me dirige hacia usted a firmar creo que nunca he tenido necesidad de hacer ese tipo de cosas desde que llegué aquí en el tiempo que llevo jugando en este grupo no he tenido antecedentes por responder a la tribuna por disfrutar considero que yo aceptaría de usted señor la respuesta que me diga que quizás se equivocó por la distancia es como tan confuso que yo tengo una botella la mano y una toalla y en qué momento hago un gesto ¿cómo lo hago? si el señor dice que tenía una toalla y tenía una botella o sea ¿cómo? o sea acepto que usted me pueda decir ¿qué dice? aplaudir incluso me lo dice con las dos manos porque tenía la toalla y dice así no fui capaz no soy capaz de abrir la mano en mi sustancia por no tener una guante o sea no tengo más que decir solo eso señor presidente una pregunta para contar al señor al señor al señor comisario y al señor cuando hizo voy a hacer la serie ¿tenía los guantes puestos? o los tenía sin guantes justo lo que yo iba lo que yo iba a preguntar si tenía los guantes puestos o no cuando dice que hizo ese acto no no tenía los guantes puestos no tenía los guantes puestos ya señor presidente hay dos informes contradictorios y no hay una prueba que avale en segunda instancia lo que han dicho los ciudadanos y lo que ha dicho el señor comisario eso basta para la primera instancia para la segunda instancia necesitamos un video bueno no vamos a hacer diálogo aquí hemos escuchado a todos usted señor comisario y con usted terminamos y pasamos con el presidente de la comisión disciplinaria bueno primero señor presidente yo no estuve en el campo de juego yo estuve en palos central gracias el señor se fue a firmar los papeles no se fue a firmar con los guantes cuando ya una vez se firmó se fue a la túnel por favor pídate la palabra yo se la voy yo se la voy y llevaba una toalla yo no le vi ninguna botella y se vio claramente con los gestos que hizo exactamente como cuando alzó la mano ahorita pero era pero usted lo vio que estaba sin guantes si es así es si se acercó a la esto que fue para firmar a la mesa de control entonces no puede firmar con los guantes es lo que 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 usted ya le doy la palabra dos veces y ya he hecho su exposición uno va a tener aquí a cada momento una cosa otra cosa y otra cosa hemos hecho la exposición si fuera de seguir largo yo le sigo hasta mañana la sesión pero usted ha hecho su exposición abogado caballo perdóneme perdóneme yo no tengo apuro porque usted le dé la palabra a cada rápido y usted dice estas cosas no 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 está equivocado abogado caballo usted equivocado señor presidente de la de la comisión disciplinaria señor presidente la comisión disciplinaria nos va a dar en cuenta los medios probatorios como son el informe del árbitro y del comisario y al encontrar que se habían realizado actos o señales docenas hizo un amplio análisis de que los mismos tanto del árbitro como del comisario hay mucha civilitud al indicar que hay señales docenas con las manos este rato pues me entero qué tipo de señales docenas son los cuales de la comisión hizo el análisis respectivo y consideró que al no detallarse las señales docenas en aplicación del artículo 170 de su reglamento el cual habla de señales docenas y no conocer las señales docenas pues le procedió a aplicar el artículo 170 con cuatro partidos de su presión quisiera recalcar lo que le dije anteriormente en el asunto de que tanto el comisario como el árbitro no detallaron las señales ausentes eso para que tomen en consideración también ustedes gracias señor presidente se puede haber escuchado a todos el comité ejecutivo va a dialogar de acuerdo a lo que en respuesta a uno de los que están aquí presentes que fueron citados para el día de hoy porque video no tenemos gracias gracias alcalde de la semana Gracias. 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 En esta sala, el cuarto árbitro y el comisario de Juegos, de cuáles fueron los gestos realizados por el jurador Lévi Martínez el momento mismo de suceder el hecho. Gracias. 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 se ha dado únicamente, ha habido una exposición meramente verbal y yo pensaba un poco más, si el jugador cometió esa infracción y la aceptaba, nosotros hubiésemos tenido otro criterio, personalmente otro criterio en el cual hubiese sido un atenuante para considerarla. Como he dicho, ratificamos la sanción impuesta por la comisión disciplinaria, es decir, se desecha la apelación impuesta. Sexto punto, varios. Varios, la polión. Gracias, presidente. Quisiera solicitar que el día de hoy se termine fecha en que se tengan que jugar unos partidos que por inundaciones de las canchas del Contero de Azoguaya, el día 10 de mayo, no se pudieron cumplir en ese escenario de formación. En la categoría 2 y 14, por la sexta fecha debían haber jugado River Plate y Liga de Loja. Esos partidos no se jugaron por la inundación de la cancha. Y del mismo modo, en la categoría 16 y 18, por la décima segunda fecha, debió haberse jugado River Plate y Azoguaya. Esos cuatro partidos no se han señalado fecha, presidente, y tengo entendido que debería de marcarse el día de hoy porque se está jugando la fecha 17 y 18 de la serie B. Y antes de terminar esta etapa deben de cumplirse los partidos que no se han jugado. Sugiero, si así me lo permiten, que estos partidos se jueguen el próximo miércoles 25 de junio porque el siguiente, hay fecha del campeonato de la serie B el miércoles 2 de junio. Y es que había muy estrechos para jugar la fecha, y es la fecha 20 que se va a jugar en el campeonato de la serie B. Si ustedes me permiten, esa fecha, el 25 de junio, se cumplan estos cuatro partidos que no se jugaron por inundación de la cancha en el campeonato de Azoguaya. Sí, también se le creo que es fecha miércoles. La fecha es una fecha miércoles. Es el miércoles 2 de julio. Por eso estoy sugeriendo el 25 que es después de una semana. ¿Dice el 25? No sé qué era solo. Por eso le iba a preguntar, a ver, repite, ¿cuáles son los partidos que se jugaron? Uno por uno. La sub-12 y sub-14 en la sexta fecha, River Plate guida en el loco. A ver, aquí se roba aquí. Y la décima segunda fecha en la categoría 16. A ver, le hemos quedado de la una. ¿Qué dice River? ¿Qué dice elazo? Porque solo me la cancha. Sí, el día miércoles 25, nosotros no hicimos programación. Pensando en el miércoles 25, juega la selección. Entonces, hay cancha, pero entonces hay la quinta en la cancha para que la atiendan. No, no, el 25 no puede ser compartido. El 25 miércoles tenemos cancha para guardar. Fred, ¿te parece si nosotros ponemos a la gente de Loja, 12 y 14, no sé, 10 y 12? 10 y 12 y... A ustedes 2 y 4. ¿Se acercan o no hay ningún problema? 12 y 14, 12 a las 10, 14 a las 12, a las 2, 16 y a las 4, 18 y a las 25. ¿Está bien, Lapo? La misma cancha. La misma cancha es en cuatro partidos. ¿Qué cancha? La 3. Cáncha del partido. Esto no falta lo de Loja, pero no es la misma. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya está? ¿Qué edad? Quedad de 25 en la cancha, 3, 2, 4 partidos. Ya, ok. ¿Algo más en varios? Gracias. Gracias.